Hola, mi nombre es Andrés Davías Canio Abreu y soy el director académico musical del Sistema. Para nosotros es un inmenso placer poder participar y conectarnos a través de este simposio del Sistema USA 2021. En esta ocasión, por la pandemia, obligados a participar y adaptarnos de manera virtual. A nosotros siempre nos llena de alegría ver cómo el ideario del maestro José Antonio Abreu se esparce por el mundo, llevando esperanza, alegría y prosperidad a todos los niños y jóvenes del mundo. En esta ocasión, los Estados Unidos de América no es la excepción. Hoy me acompañan el doctor Eduardo Méndez, director ejecutivo del Sistema, el profesor Jesús Morín, director sectorial de formación académica musical, el licenciado Ronnie Morales, director de gestión orquestal y coral y el profesor y doctor Leonardo Hurtado, quien es el gerente de la Cátedra del Pensamiento del Maestro Abreu. Espero que disfrute de nuestra intervención. Los dejo con el doctor Eduardo Méndez. Hola a todos. Un saludo desde Caracas, Venezuela, a todos mis queridos colegas, compañeros, amigos en el sistema de Estados Unidos y todas las iniciativas en ese país. En esta oportunidad estoy acá para comentarles cómo funciona el sistema venezolano a grandes rasgos y ver un poco para que podamos entender de dónde sale esta idea del maestro Abreu. El sistema venezolano está estructurado bajo una figura de fundación del Estado, una fundación que depende directamente del Estado venezolano, pero por su figura fundacional también es susceptible de recibir fondos de diversas fuentes de financiamiento. En el caso particular del funcionamiento del sistema a lo largo de estos 46 años, la fundación y la figura de ascripción a los ministerios, que los cuales ha pasado a través de los años, ha sido fundamental para engranar el desarrollo institucional hacia lo interno, donde hoy, pues, como verán más adelante, somos conformados por más de 400 núcleos, más de 1.700 módulos y alcanzamos la cifra de un millón de niños. Esto ha sido posible gracias a la concurrencia, a esa figura mixta de el apoyo público y el apoyo privado. En ese sentido, el sistema ha adelantado muchísimos esfuerzos a lo largo de todos los años, gracias a esa fenomenal idea del maestro Abreu de colocar ambas estructuras o ambas figuras dentro de la misma estructura, buscando, por supuesto, hacer que el sector privado, a través de las diversas empresas, el sector financiero, también se hicieran partícipes de esta agenda de funcionamiento, siendo la recaudación de fondos o el fundraising, como lo conocen ustedes, una figura fundamental para los proyectos específicos y de gran envergadura del sistema. Así que todo lo que es el funcionamiento permanente y cotidiano se da gracias al apoyo del Estado, al apoyo público, pero todo el funcionamiento de proyectos específicos y especiales se lo debemos también a la parte de la recaudación. Así que dentro de esta estructura nosotros también manejamos una serie de cambios a lo largo de los años en cuanto a lo que ha sido la forma de gerenciar el proceso del sistema. Por supuesto, arrancó una pequeña fundación en sus inicios con una estructura de pensamiento gerencial muy adaptada a lo que era en ese momento bastante esencial, bastante básica, en relación a lo que era manejar una orquesta y los primeros núcleos que fueron creciendo, pero a lo largo de los años, con el crecimiento vertiginoso de todo el proceso musical, como se fue dando la expansión académica, la expansión territorial y la expansión también en número de personas atendidas, ha obligado que el sistema se adapte a esa nueva necesidad, creando una serie de estructuras diferentes dentro del funcionamiento. Hoy por hoy tenemos, por supuesto, una dirección ejecutiva y tenemos una dirección musical, que en nuestro caso, como ustedes lo deben saber, pues la lleva adelante el maestro Gustavo Dudamel. Asimismo, de allí se desprenden todo lo que son las estructuras administrativas fundamentales a nivel centralizado, las oficinas de administración, finanzas, recursos humanos, etcétera, etcétera, y, por su lado, también las estructuras académicas y musicales, con las direcciones académicas musicales, las sectoriales, destinadas a todos los procesos de las orquestas, de los coros, los procesos académicos y de investigación en relación a todo el tema musical. Todo esto, aunque parecieran dos mundos distintos, hace una sinergia perfecta para lograr ofrecer el servicio educativo, artístico, musical y social que el sistema de orquestas venezolano desarrolla hoy por hoy en Venezuela. Es un modelo que, como les he dicho también, trabaja en base a la adaptación, a la conexión entre ambas áreas del conocimiento, siempre buscando avanzar, buscando ese progreso, buscando esa prosperidad para el proyecto. Y, por supuesto, ha sido un trabajo arduo de años de experimentación, también donde hemos probado y hemos logrado descifrar ciertas fórmulas que nos han permitido, hoy por hoy, manejar una organización con más de 9.000 trabajadores y con más de un millón de niños, niñas y jóvenes atendidos a lo largo y ancho del país. Esperamos que esto sirva de algo también para poder pensar y seguir articulando esfuerzos y conectándonos con otras iniciativas, como en este caso el sistema USA, y así como con nuestros hermanos del sistema Europa y de los demás sistemas del mundo, para poder también obtener y retroalimentar estas ideas que, según el liderazgo de nuestro querido maestro Abreu, hemos podido afianzar en el mundo y poder seguir de esa manera avanzando y cristalizando ese maravilloso o este maravilloso proyecto del cual todos los que estamos aquí somos parte. Un saludo fraterno desde Venezuela, complacidos en poder compartir con todos ustedes estos escenarios formativos que nos permiten conectarnos, adaptarnos y prosperar, y más aún, en la alegría de la música. En una oportunidad, una renombrada periodista y escritora venezolana le preguntaba en entrevista al maestro José Antonio, Maestro, ¿cuál es el secreto del éxito del sistema? El maestro con firmeza le respondió que no hay ningún enigma en ello. Es el trabajo y el estudio. Y creo que estos han sido los dos grandes atributos que han permitido la trascendencia filosófica, metodológica, científica y organizacional del sistema. Atributos que se dejan sentir en la tarea, en nuestra conciencia artística. Atributos que se dejan sentir además en el timbre de nuestras orquestas y coros, y que hoy, más que nunca, se hacen presente en la trascendencia de este hermoso legado artístico y social que así, como lo dijo el maestro, arrancó desde 1975. Entre los recuerdos más hermosos que conservo en mi corazón, aquella noche donde yo cuando vi solamente 11 personas allí, y había 25 atriles, recuerdo muy bien, y yo dije, bueno, esto quizás no funcionó. Y tuve un momento de pesimismo, un instante, pero cuando entró el niño, con su violín, como si nada. Y en mi presencia, el abrió la estucha y se sentó, y yo dije, no, tengo que arrancar. En este trazado histórico, desde 1975, hay un extracto del puño y letra del maestro José Antonio, en el que nos cuenta un momento sustantivo de su vida. Y en esa historia, se recogen los elementos medulares de su ideario y de su pensamiento. A continuación, leo para ustedes. Estremece mi corazón evocar en este momento a mi abuelo italiano, maestro Antonio Ancel Viverti, venido hace más de un siglo desde la isla de Elba, junto a 20 familias que sembraron sus hijos en los Andes venezolanos. Junto a sus compañeros y familiares inmigrantes, mi abuelo arribó a la pequeña población de Monte Carmelo, en mi provincia natal de Trujillo. Traía desde Italia 46 instrumentos de viento. Él y sus compañeros inmigrantes resolvieron distribuirlos entre sus pequeños hijos, y así se formó entre montañas y junto a cuatro ríos la banda filarmónica de Monte Carmelo. En su hogar, construyó mi abuelo un modesto escenario sobre el cual enseñaba prácticamente todos los instrumentos de la banda, y ensayaba a diario un numerosísimo repertorio a base de transelecciones que él mismo realizaba para la banda de Monte Carmelo, de bellísimas páginas de Rossini, Donizetti, Verne, Cuchini. Murió un año antes de yo nacer, pero desde niño soñé conseguir su ejemplo para enseñar, multiplicar y difundir en la niñez y la juventud venezolana aquella luminosa hazaña cumplida por la banda de Monte Carmelo, cuyos muchachos recorrían los Andes en largas y fatigosas giras de conciertos por las plazas, las iglesias y los pequeños teatros. A esos muchachos pioneros veo hoy florecer todos los días en las orquestas y coros de la juventud y la infancia de Venezuela y la América Latina. Es entonces el sistema para el maestro José Antonio Abreu desde 1975 un sueño desde niño, un anhelo del corazón. Dice el maestro que desde su más tierna infancia quiso ser músico. Y gracias a Dios logré serlo. Tuve de mis maestros, de mi familia, de mi comunidad todo el respaldo necesario para convertirme en un músico. Y soñé toda mi vida en que los demás niños, los demás jóvenes, todos los jóvenes de venezolanos tuviesen la misma oportunidad que yo. Brota de aquel pequeño niño José Antonio un gran ejercicio filosófico. Un niño con apenas siete años de edad se hace una pregunta que iría a cambiar toda la historia. Este pequeño niño se preguntó ¿Cómo hago para compartir esto hermoso de la música con todos los niños y jóvenes de mi país? Se ve allí un ejercicio colaborativo impresionante, un pensamiento colectivo temprano. Y de allí se funda el primer pilar filosófico institucional del sistema. Ese deseo de servir, el servicio, como un atributo natural del arte musical. Una noción fundamental en la visión humanista que se recoge en la práctica colectiva implícita en el sistema. Los niños que tocan y cantan hablan constantemente y mayoritariamente de música, por supuesto, porque la música es su mundo, es su vida. El momento más feliz del día para un niño es el momento del ensayo. Y su vida está llena de la ambición de tocar obras cada vez más retadoras, de tocar la música venezolana en su núcleo, de presentar el próximo concierto con repertorios aún más exigentes. De manera que la música llena enormemente el alma del hombre. Se va a ir ganando entonces una noción filosófica y organizacional a la luz del pensamiento y el ideario del maestro José Antonio Abreu que hace evidente la lucha. Una lucha que se recoge en los grandes desafíos y retos en la tarea de tocar y cantar. Lucha que se define en la noción de la excelencia. Segundo pilar filosófico institucional en el que se manifiesta ese deseo de concertar las voluntades. El arte implica sentido de perfección por tanto de excelencia camino a la excelencia. ¿Qué es lo que entonces la orquesta ha sembrado definitivamente en el alma de sus miembros? Sentido de armonía sentido de orden implícito en el ritmo sentido de lo estético de lo bello de lo universal y del lenguaje el lenguaje de lo invisible. Ese lenguaje de lo invisible que se transmite invisibilmente a través de la música. en toda esta dinámica y como una vía para materializar la diversificación y el alcance organizacional del sistema está una pieza clave en la trascendencia filosófica y metodológica. es el núcleo es la estructura organizacional central del sistema es donde se concibe la profundización y la diversificación y promoción integral de la práctica colectiva de la música como metodología central del sistema. es un espacio es un momento es un tiempo y así lo define el maestro José Antonio Abreu. Mucho más que estructuras artísticas modelos y escuelas de vida social porque cantar y tocar juntos significa convivir de manera entrañable en ánimo de perfección y afán de excelencia en una rigurosa disciplina de articulación y de concertación para buscar la armónica interdependencia entre voces e instrumentos. Así se forma un espíritu entre ellos solidario y fraterno se desarrolla su autoestima y se cultivan los valores éticos y estéticos que están vinculados al quehacer musical. Es una comunidad que tiene por característica esencial y exclusiva ella sola tiene esa característica de que es la única comunidad que se constituye con el objetivo esencial de concertarse entre sí. Por tanto el que hace práctica orquestal empieza a vivir la práctica de la concertación y qué significa en otras palabras la práctica de la concertación la práctica del equipo la práctica del grupo que se reconoce a sí mismo como interdependiente donde cada uno es responsable por los demás y los demás son responsables por uno concertarse para qué para generar belleza. Todo este pensamiento complejo profundo y de magnitudes inimaginables se traduce ya hace más de cuatro décadas en una palpable obra artístico cultural global que alcanza el desarrollo personal que impacta la familia y fomenta la alegría comunitaria y así lo expresa el maestro José Antonio Abreu De ahí pues que estamos ante una empresa de proporciones descomunales esto no es un plan de desarrollo artístico que se realiza para ofrecer unos conciertos la orquesta no transforma solamente al público que la oye antes de transformar al público que la escucha se ha transformado a sí misma el arte fue inicialmente una cuestión de minorías para minorías luego de minorías para mayorías y nosotros estamos iniciando una nueva era en la que el arte es una empresa de mayorías para mayorías hoy queridos amigos la invitación es a seguir avanzando en esta trayectoria futura que nos invita a concertar las voces e instrumentos de cada niño y cada joven en el mundo en las manos confiadas de cada formador de cada maestro de cada monitor en la confianza de cada madre de cada padre en la confianza de la familia con firmeza con sencillez con iniciativa sigamos juntos haciendo posible la música para todos saludos a todos tal como mencionaba el maestro Leonardo Hurtado en el contexto o en el escenario filosófico histórico el núcleo es el centro es la esencia misma del sistema ese núcleo en donde gira todo a su alrededor o todo se produce dentro de él mismo dentro de este escenario pedagógico metodológico que iniciamos en este momento hablaremos del núcleo el núcleo primero que nada forma parte o alrededor del gira esa esfera familiar y esa esfera comunitaria la comunidad porque se genera la interacción propia entre cada actividad cada hecho lo que ocurre en la comunidad misma es lo que produce ese núcleo conectándose en todas las aristas que ella misma presenta luego tenemos la esfera familiar que es la conexión de la familia a través del niño con el núcleo siendo parte esta de la esfera comunitaria ahí tenemos tres partes tres elementos fundamentales donde el núcleo es quien hace que concuerden o que cohabite esa familia y esa comunidad luego tenemos los elementos académicos pedagógicos desde el punto de vista organizativo que son los que hacen posible que se lleve adelante la metodología como explicará más adelante el maestro Andrés Davias Caño tenemos los programas los 12 programas que hacen vida dentro de los núcleos programa orquestal programa coral programa iniciación musical programa mayanera programa de música popular y otros géneros y así los 12 programas estos 12 programas son los que llevan adelante la práctica colectiva que es lo que hace vida dentro del núcleo igual que las escuelas del sistema que son la escuela de violín la escuela de viola de violoncholo y de cada uno de los instrumentos que hacen vida en los distintos programas del sistema que permiten el desarrollo individual a través de esa esencia colectiva que hace el sistema luego tenemos elementos primordiales que generan un servicio o un apoyo para los núcleos como son el conservatorio de música Simón Bolívar el centro de investigación el mismo programa de formación la cátedra del pensamiento del maestro Abreu que son los elementos fundamentales para la formación inicial media y hasta universitaria del sistema y por último tenemos los desagregados del núcleo que hacen función del núcleo pero hacia lo macro y hacia el micro los módulos los módulos son los que llevan adelante el programa Simón Bolívar que son los que se hacen dentro de las escuelas públicas o privadas del subsistema de educación regular formal de nuestro país y tenemos los centros académicos de formación que es a donde se direccionan las agrupaciones ya de nivel medio y donde se generan extensiones del conservatorio u otros ámbitos formativos para los niños y jóvenes del sistema es así como todo este aparataje organizacional estructural dentro del escenario metodológico pedagógico hacen vida dentro del núcleo y donde el desarrollo social humano esa interacción se genera a través de la esfera comunitaria familiar girando en torno al núcleo muchas gracias hola de nuevo hablando de la estructura metodológica y programática del sistema tenemos cuatro pilares fundamentales las escuelas como bien mencionó Jesús los programas el conservatorio de música Simón Bolívar y las universidades en estos cuatro pilares tenemos un eje transversal que atraviesa cada uno de ellos que es la práctica colectiva de la música la práctica colectiva de la música no es nada más sino que el ensayo como decía el maestro Obreu el ensayo es el momento más feliz del día para el niño para el joven en el núcleo en el ensayo es precisamente donde los profesores los monitores trabajan y donde fomentan los valores no solamente artísticos y académicos sino también los valores sociales que el sistema implementa como bien sabemos también cada uno de estos los programas el conservatorio de música Simón Bolívar y las universidades tienen otro eje transversal que son las mismas escuelas en sí las escuelas son aquellas que se especializan como bien mencionó Jesús en el desarrollo técnico individual en la base técnica de cada uno de los instrumentos de la voz inclusive de la dirección orquestal y coral y de la composición el funcionamiento de la estructura académica del sistema consta de una trayectoria una ruta académica esta ruta comienza en el núcleo en el núcleo donde el niño el joven está en el coro o en la orquesta infantil y juvenil donde empieza y donde se inicia ese viaje tan maravilloso por la música y el compartir con los demás en el ensayo luego pasa a lo que serían las agrupaciones regionales estas agrupaciones funcionan en los centros académicos regionales son centros especializados donde el niño no solamente ve un lenguaje musical básico y su clase de instrumentos y su ensayo sino también empieza a abordar ya otros elementos como por ejemplo el estudio de una armonía en un nivel básico los centros académicos regionales están ubicados en un punto céntrico donde alrededor de él se encuentran varios núcleos estas agrupaciones están conformadas por niños y jóvenes de estos distintos núcleos que dejan su núcleo para asistir a este centro académico regional luego el niño el joven en esta trayectoria entra al conservatorio de música Simón Bolívar donde ya empieza un estudio ya de manera formal de lo que sería la música bien sea instrumental o bien sea vocal en cualquiera de los ámbitos inclusive también en el ámbito de la música popular y de la música folclórica venezolana en lo que nosotros llamamos el programa Alma Llanera justamente en ese punto el joven está a la par haciendo su práctica colectiva de la música bien sea en una agrupación regional o ya en una agrupación profesional precisamente esa trayectoria que va a la par entre lo académico y lo artístico vemos como en lo académico hasta ahora el niño comenzó en el núcleo luego fue para el centro académico regional y luego al conservatorio de música Simón Bolívar o sus extensiones el conservatorio tiene su sede principal en Caracas y a la vez tiene 11 excepciones en todo el territorio nacional y en la trayectoria artística el niño comienza en la orquesta infantil juvenil o en el coro en el núcleo luego pasa a la agrupación regional y luego mediante audición por supuesto debe ingresar si así lo desea a una agrupación profesional también del sistema donde están las orquestas y los coros además de las agrupaciones de música popular profesionales justamente luego en la parte académica proyectamos hacia la universidad donde ya uno empieza el estudio ya especializado nosotros actualmente contamos con muchísimos convenios a nivel nacional con distintas universidades y ahí es donde precisamente ese niño que luego creció y se convirtió ya en un adulto empieza a formarse profesionalmente como músico o como docente en el área instrumental vocal e inclusive en la lutería que es muy importante en la ruta académica pues esa persona continúa en la orquesta profesional y también en la parte de la docencia dentro de esta ruta o esta trayectoria académica bien sabiendo que el sistema es un programa de inclusión social podemos ver como en el núcleo es donde está más masificado la población estudiantil luego en el centro académico regional va migrando y va cambiando donde ya la cantidad que estaba en el núcleo se reduce un poco en el centro académico regional aquellos niños aquellos jóvenes que siguieron sus estudios por supuesto musicales luego en el conservatorio de música Simón Bolívar también migra un poco y luego por supuesto en la universidad todo esto va de la mano con la trayectoria como bien lo mencioné del niño en el sistema por eso nosotros siempre decimos que desde el programa de los nuevos integrantes del sistema que es el programa donde los niños están en el vientre de su madre empieza esta trayectoria el niño ya ahí pertenece al sistema y ese niño o esa niña luego de que nace forma parte a los tres años del programa de iniciación musical y luego se va por cualquiera de los programas académicos que tiene el sistema por el gusto o por lo que tenga más ascendencia su personalidad y luego de esto ese niño o esa niña que estaba en el vientre se convierte en un profesional de la música o de la lutería y esto es lo que el maestro Abreu siempre visionó como conclusión tenemos que los programas son aquellos que se encargan de la parte colectiva como bien reforzó el profesor Jesús Murín y las escuelas de la parte individual siempre tienen que estar trabajando conectados en una armonía perfecta y ese link ese eslabón que une a los programas con la escuela es la secuencia repertorial esto es muy importante porque el desarrollo del niño y del joven académico va sumamente ligado a la secuencia repertorial bien sea de la orquesta o del coro saludos hablar del impacto y del alcance del sistema es sumamente profundo es un tema en el que sería inequívoco poder ajustarnos a una sola premisa es por eso que el impacto del sistema debe enfocarse en los tres ámbitos que se desarrollan en él el primero es lo social el impacto social del sistema no solo ha sido evaluado desde nuestra perspectiva interna desde nuestras historias de vida nuestro alcance y desarrollo como hemos prosperado a lo largo de 46 años como bien explicaban mis colegas las esferas las distintas esferas que maneja el sistema desde lo individual comunitario lo familiar hay ya un impacto en cada una de las comunidades donde hacemos vida pero además de ello instituciones externas como el Banco Interamericano de Desarrollo como el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo como otros investigadores de grandes universidades tanto locales de nuestro país como internacionales han desarrollado y han ajustado una serie de investigaciones sobre el impacto social del sistema como hemos atacado los pueblos y zonas más vulnerables del país como hemos ajustado nuestro proyecto y nuestras maneras y formas académicas a cada uno de los pueblos de las comunidades y de los estados de Venezuela el impacto social se genera como lo decía el maestro José Antonio Abreu desde que el momento el primer momento en el que el niño empieza a tocar o a cantar en uno de los espacios del sistema ya sea el núcleo ya sea una agrupación ya sea incluso en las escuelas públicas donde también el sistema ha impactado toda esa esfera social que maneja el sistema ha llevado a incalculables cambios a lo largo de estos 46 años que no solo tienen que ver con el desarrollo artístico y educativo de los niños y los jóvenes que han participado o que participan en el sistema también el desarrollo humano que han tenido sabemos que esta estructura que han explicado mis colegas no todos los jóvenes terminan siendo músicos profesionales no todos llegan al eslabón profesional universitario que permite esa espiral del sistema pero si logramos un impacto donde si esos niños jóvenes terminan ejerciendo otras carreras otras funciones dentro de la sociedad evidentemente han logrado desarrollarse como seres humanos y como buenos ciudadanos eso es todo lo que tiene que ver con la esfera social el impacto académico se lleva a través de ese origen que hemos explicado a través de toda esta ponencia que es el núcleo 440 núcleos a nivel nacional con más de un millón de beneficiarios donde se desarrollan todos los 12 programas que se llevan a cabo en el sistema programas además que desde el punto académico desde el eje formativo han atacado distintas áreas de la música del arte pero abordándolo no solo desde una orquesta sinfónica desde un coro también desde agrupaciones que han hecho vida con música como el jazz el rock también abordando todos esos programas que han hecho vida en otros espacios que no son el núcleo como los hospitales como poblaciones de cultores venezolanos que también han adquirido una masa importante de nuestro programa y todo ese es académico que conduce finalmente a una serie de agrupaciones que las tenemos diversas y regadas por todo el país que son importantísimas para el desarrollo académico que va a tener el joven dentro del sistema un desarrollo instrumental o vocal pero un desarrollo que va además académicamente ligado con contenidos con objetivos con todos los principios filosóficos del sistema que son importantes y son pilares no solo para la construcción académica de contenidos musicales de que el niño sepa leer música sepa tocar sepa cantar sino también con contenidos actitudinales donde también estamos enseñando una serie de valores y principios a todos esos niños y jóvenes que van y que hacen vida del sistema por eso está tan estrechamente ligado y es lo que hablamos que la cultura artística que el arte nunca debe perder el hecho social ese hecho social como ven está ligado a lo académico y forma parte de ese eje curricular que ha venido siendo parte de la formación de todos los jóvenes del sistema y por último el impacto artístico ese tercer eje del que hemos hablado durante esta ponencia y como lo hablamos claramente los tres focos principales del sistema lo social lo académico y el eje artístico ha sido un impacto que se ha generado a través de la internacionalización de la cultura de la música desde el primer momento desde sus inicios el sistema se internacionalizó en la participación de distintos festivales giras en los últimos años en los últimos 10 años hemos tenido más de 68 giras alrededor del mundo y es una de las cosas que ha generado como el sistema USA que organiza este simposio se realicen una cantidad de programas y proyectos a nivel mundial ese ha sido uno de los impactos más grandes que ha tenido el sistema en el eje artístico todo ese desarrollo que se ha ido generando a través de las orquestas profesionales de las agrupaciones profesionales como la Coral Nacional Simón Bolívar como la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela como la Sinfónica Simón Bolívar que es la orquesta pionera generadora de una serie de multigeneraciones que se han desarrollado en el sistema y así otra serie de orquestas y agrupaciones profesionales que generan un nicho artístico importantísimo para el sistema una relación además que ha dejado una simbiosis y un intercambio académico internacional a través por ejemplo del conservatorio itinerante Inocente Carreña con más de 30 maestros internacionales donde se ha generado un impacto no sólo académico sino artístico incluso con montajes operísticos que se han realizado en el sistema de primera mano con maestros de la escala de Milán pero asimismo con relaciones con maestros de el Conservatorio Superior de París la Orquesta Tom Haldes-Jurich la Berlín Philharmonie Los Ángeles Philharmonie entre otras todo ese impacto artístico se convierte en una cúspide que se es un ejemplo para todos esos jóvenes y niños que vienen desde el principio desde esa base que explicamos que es el núcleo los programas las distintas agrupaciones juveniles e infantiles del sistema todo ese proceso que se consolida entre lo social lo académico y lo artístico es una espiral frecuente es la columna vertebral para todo ese impacto que ha generado y el alcance que ha generado el sistema desde lo más pequeño que es la comunidad su localidad hasta el ámbito internacional bueno como hemos podido observar una descripción bien amplia de toda la forma de funcionamiento y la estructura de cómo está organizado el sistema en Venezuela es producto de una experiencia y un ensayo de error llevado a cabo durante muchísimos años donde el sistema se ha adaptado a todas y cada una de las necesidades de cada uno de los tiempos en los que ha vivido siempre conectando a todas las personas involucradas en este proceso tanto los sujetos activos como los sujetos pasivos y todos aquellos terceros que siempre se han visto involucrados con esta organización para alcanzar por supuesto el objetivo cumbre y final de este proyecto que es el beneficio de la mayor cantidad de niños y jóvenes posibles no solo en Venezuela sino a nivel mundial generando esa prosperidad para los nuevos tiempos el sistema en ese proceso de adaptación como ya ustedes son parte de este proyecto lo pueden observar se ha expandido a lo largo y ancho de todo el planeta en múltiples países donde hoy se sigue replicando la idea el ideario del maestro Abreu en unos casos de una manera muy fiel y muy exacta en otros casos un poco más bajo el esquema de inspiración pero siempre llevando adelante ese mensaje tan importante que como bien lo decía busca conectar no solo a las personas sino también a los países conectar a las naciones en ese futuro proyecto del maestro Abreu que es el sistema mundial de orquestas y coros juveniles e infantiles así que bueno no me queda más nada que agradecerles por su atención agradecer por supuesto a nuestros queridísimos aliados y amigos del sistema USA con quienes hemos llevado pues adelante este proceso de una manera muy especial y que bueno los felicito por supuesto por esta iniciativa maravillosa y que queremos seguir apoyando en el tiempo muchísimas gracias